A los 92 años de edad falleció una figura clave, Ernestina Herrera de Noble, quien marcó una época en la industria de los medios de comunicación, principalmente en la República Argentina. Era la directora del diario Clarín durante casi medio siglo. Lo hizo para continuar las ideas y los propósitos del fundador de ese diario. Bajo la conducción de Ernestina Herrera de Noble, quien falleció hoy a los 92 años de edad, el diario Clarín se transformó en el diario de mayor tirada de habla hispana y dio origen al surgimiento del Grupo Clarín, uno de los principales multimedios de América Latina, con participación en radio, televisión abierta y por cable, en la industria gráfica, en internet y en amplio mundo de las telecomunicaciones. La señora de Noble fue la primera mujer en hacerse cargo de la dirección de un diario de venta masiva en esta parte del continente. Se puso al mando de Clarín el 21 de enero de 1969, apenas a nueve días después de la muerte de su esposo y fundador del diario, Roberto Noble. Tuvo que afrontar muchos problemas como directora. Los primeros ataques en 1990 fue a través de la monopolización del diario, las acusaciones que tenían en la dictadura militar, las ofensivas del kirchnerismo y la gran ruptura en 2006 cuando se pelea efectivamente Néstor Kirchner con el diario y lo empezó a atacar de arriba abajo. Y ahí empezó el gran caso de la papel prensa en el año 2009, si mal no lo recuerdo, que fue tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas. Kirchner estaba obsesionado por el fluir del periodismo independiente y ya con la desacción de instaurar 20 años de gobierno kirchnerista en la Casa Rosada, tal cual lo comenta en la parte de sociedad del diario Clarín, que está comentando estos mismos renglones y todo argentino creo que recuerda la gran ruptura y las acusaciones del papel prensa. El gobierno quería apoderarse de esa empresa que es la planta proveedoras de papel para diarios. La gran pelea la terminó ganando Clarín con la verdad y el periodismo independiente, el tan bien que nos hace a todos los argentinos y a todo el mundo, porque el periodismo independiente tiene que seguir existiendo y no ser controlado por bajo ningún tipo de gobierno. Así que a los 92 años despedimos a una figura clave, Ernestina Herrera de Noble. El diario la despide con una nota emotiva y concluye afirmando que su legado se mantendrá.